bueno ya hemos programado el chip el dios vamos a ver si ahora sí ya si ahora sí ya quedó esto la pantalla vamos a ver el prender acá debería de prender aquí ahí está prende un LED me lo están viendo vamos a ver si apretamos el botón de power ahí está prendieron los dos vamos a ver si nos da dios la pantalla pues se supone que ya tiene el nuevo dios debería de haber arcado vamos a darle ahí un tiempo para que para que prendan pero si no todo el manual vamos a ponerle otro dios vamos a ponerle otro dios ok si porque no 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 inició Vamos a poner el 850, lo pusimos el 8, pero cual fue, ah, no se, 850, hay que secar, 850, ya aunque ahora ya. Se la paró, porque se cayó. Gracias por ver el video. 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 Vamos a abrir el archivo. Vamos a abrir el archivo. Vamos a ver con el programador este normal. Vamos a abrir el archivo. Vamos a ver. Vamos a abrir el archivo. 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 Esto lo está borrando A lo mejor ahora sí lo hace porque esto se tarda más El otro lo ha borrado y lo hacía así rapidísimo Vean, se vio, se vio Llevamos aquí como desde las... ¿Qué será? Desde las 6 de la tarde Entonces vamos a darle blank Vamos a checar si está borrado Ahí va, ahí va, ahí va Entonces tuve problemas con... En el programa que bajé en la computadora tuve que usar la laptop y la laptop funciona ¿Qué es el cable? ¿Qué es el cable? Ok, dice que está borrado Ok, entonces vamos a darle open Vamos a borrar el 5 Open Y vamos a darle escribir No lo está escribiendo Esperemos que ya quede Esperemos que ya quede Pues, 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 pues El cable, pues, 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 pues... Gracias. 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 OK, ya terminó de escribir. Un minuto 35, me voy. Vamos a ver, vamos a ver, esperamos que quede con este Dios. Ok, es aquí ya. Vamos a darle key scale. OK, OK, OK. Vamos otra vez, otra vez. Sacamos aquí, sacamos la pinza. Vamos a ver si esta vez... Bueno, no sé si como la ves pasada, que llevo... ...así me agarró. Ya está ahí. Prende el LED. Vamos a ver si... Lo vemos aquí. Lo vemos aquí. Lo vemos aquí perfecto. Esperamos que viva una pantalla. Viva la pantalla. Pero... Prende el ventilador. Prende el ventilador. Ok, ya. Prende la pantalla. Eh... Prende el ventilador. Ahora no será porque no tiene la batería del reloj. Podría ser. Prende el ventilador. Bueno, vamos a... Vamos a ponerle la batería del reloj. A ver si... Si, 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 si. Ay... vamos a conectar nuevamente voy a prender un led voy a prender dos leds prende pantalla ahora no sé si sea por la RAM vamos a ver si vamos a ver si quitamos la RAM quitamos la RAM conectamos prende un led botón de power prende dos y la pantalla no prendió prende el ventilador y han prendido los dos pero no entonces la RAM si está funcionando porque había prendido el monitor y ahorita ya lo prendió vamos a intentar colocar el RAM en el otro colocamos la RAM en el otro slot ponemos energía prende un led prende el led y prende el otro led prende pantalla y ya está ya le pusimos otra BIOS vamos a enfrentar una vez más una última vez con otro BIOS más viejo vamos a ver si eso puede ser que quede si no ya esta tarjeta madre a la basura vamos a enfrentar una vez más una vez más esto acá prendemos colocamos la pinza colocamos la pinza conectamos conectamos vamos a vamos a abrir el programador decirle que lo detecte ok aquí no lo detecto es porque si vi que estaba mal mal colocada la pinza otra vez es que me choca esta bien madre ok ok vamos a colocar ok bueno antes vamos a ver que que modelo exactamente es no sé que era Windows pero 25 F 25 Q64 F V ok F V 25 Q64 F este es acá este es acá ok 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 ahora si parece que ahora si lo agarró lo agarró lo agarró lo agarró tranquilo decimos que detecte FV selección ok aquí se caí vamos a ver vamos a ver si lo agarró ok sí lo agarró sí lo agarró Vean, 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 vean si esta, si esta, si esta el, el programador, esta aquí trabajando. Bueno, mientras vamos a bajar un BIOS mas antiguo, vamos a buscar la versión 6. Vamos a bajar este. Ok, esta bajando el BIOS. Perfecto, le tenemos que abrir el archivo, ejecutar, aquí, installa, perfecto. Vamos a bajar un BIOS. Vamos a bajar un BIOS. Vamos a bajar un BIOS. Si, 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 si. Vamos a ver que, 600. Vamos a extraer con. Ok. y el eje de este cambiamos el nombre con un punto audien ok lo sacamos al escritorio lo sacamos al escritorio aquí ya debió de haber terminado ok, ya lo leyó entonces vamos a darle primero a Erase que lo borre ya está borrando vamos a meterles otro líos bueno si no hacemos los dos intentos con el BIOS que pesa 4 MB y este con el que pesa 8 MB ok, entonces vamos a ok, vamos a darle open 1600 ok ahí cambió algo y vamos a darle write vamos a escribirlo vamos a escribirlo si ven aquí no sé si alcancen a ver no creo que alcancen a ver aquí está funcionando en este me llegó el 60% 100% 100% verificando ya tardó un minuto 35 45 hay que hacer 600 y no más serán 4 6 espíritu es que si hubiera funcionado en mi compo estarían viendo el proceso y si dice que ya quedó vamos a darle a salir acá ok tenemos la pinza no, 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 no no, no, no no, no no, no si no es la casualidad saca algún pitido vamos a conectar las luces o si no es la casualidad hace algo, no pues bueno, ahí está ahí están ustedes vamos a parar esto aquí y pues vamos a intentar conectarnos otra vez como aquí ven no hay un led prendido ahí prendió un led vamos a ver vamos a ver vamos a ver power prende los leds prende pantalla pero no hay video no está sacando video personal no 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 Intentamos con tres videos diferentes, bueno de diferentes versiones, pero para la misma compu y no, en este caso, pues ya, no, 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 ya se acabó, 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 Y más. 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 Y más.